Solitaria camina la ciudad, la gente se pone a volvular. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la han llorado. A esta piedra, preciosa y orgullosa, no bendite la tierra consolar, hasta el cielo surre el alma a pensar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la han llorado. A esta piedra, preciosa y orgullosa, no bendite la tierra consolar, hasta el cielo surre el alma a pensar. Gracias. Gracias. Gracias.